Como un bastardo, solo, huérfano de padre y madre En una isla caribeña, sea dueña de su suerte Y se hace fuerte y se convierte en todo un hito Como el maldito se volvió erudito Aquel padre de la constitución sin padres Trabajó duro y labró su futuro Siendo ágil de mente, siendo autosuficiente Y consiguió un puesto decente de adolescente Se convirtió en patrón, en una empresa de importación y exportación Y en un mundo aún con esclavos Se sentía atado al pasado sin un centavo Soñaba con ser alguien más y llevarlo a cabo Cuando un gran huracán cayó como un titán Su plan de futuro tambaleaba como un flan Pero usó ese gran desastre y lo escribió con mucho afán Todo el mundo se hizo fan de su estilo y su ademán Se hizo muy popular, ¿se oye quién es este hombre? En el continente no hay nadie a quien no le asombre Tuvo algún mecenas, lo trajeron desde el mar Aquí en tierra darás que hablar Di tu nombre Alexander Hamilton Me llamo Alexander Hamilton Y hay tanto por hacer en mi opinión Pero esperad, esperad Con diez añitos su papá sin piedad Se larga con doce madre e hijos Sufren una larga enfermedad Padecen de una amarga carga Y aunque Alex mejora su mamá morirá Lo acogió su primo y su primo se suicidó sin más Aún sin padrino y aún sin papás No cedió jamás Se dijo Alex nadie te puede ayudar Cogió mil libros, fue por libro y se estudió cada ejemplar Su padre deja deuda, su mamá desprotección Pero su intuición y su razón y su agudeza de cabeza Son clave, sabe que le falta un trabajo Su casero lo contrata, vende azúcar, vende ron Siempre va con algún libro arriba y abajo Siente que no avanza, necesita un atajo Embárcate ya, pues si cruzas el mar En Nueva York podrás prosperar En Nueva York podrás prosperar ¡Espera! 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 Alexander Hamilton Es conmigo que estamos hoy aquí No piensas más atrás y aún te faltó más tiempo ¡Más! ¡Oh! Alexander Hamilton ¡Alexander Hamilton! La América piensa en ti ¿Quién va a conocer tu final? ¿O tu huella en la historia? ¡Actual jamás! ¡Veréis el mundo igual! ¡Es solo un inmigrante más que ha llegado al puerto! ¡Espera! Por sus rivales su prestigio queda incierto ¡Espera! América lo olvida, su recuerdo está ya muerto ¡Yo luché por él! ¡Yo morí por él! ¡Yo confié en él! ¡Yo lo quise! Y yo le pegué el disparo. Cuánto hay por hacer en su opinión, pero esperad. Di tu nombre, Alexander Hamilton. ¡Hola! ¡Hola! Somos Pitu Manuvens. Y Dustin Calderón. Somos Piting Producciones y os queremos dar las gracias por ver el vídeo, por compartirlo, por poner comentarios, por darles a esos likes poderosos. ¡Hola, Charmander! Y bueno, nuestro objetivo como productora es crear contenido audiovisual y hacer producciones teatrales, incluso originales. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber visto. Y este va a ser el primero de muchos vídeos que queremos hacer de teatro musical, no solamente de Hamilton, sino también de otros musicales. Así que, por favor, seguidnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y mientras más nos compartan, mientras más visualizaciones nos den, más vamos a estar motivados y vamos a poder crear muchas cosas para poder colaborar con toda la gente que sea necesaria, porque queremos trabajar con todas las personas que se puedan compartir, es amar. Así que, también nos dejamos el enlace a otra producción que hicimos hace unos meses de una colaboración con mucha gente de Teatro Musical en Activo aquí en España. Y pues nada, gracias. Y... ¡Adiós! ¡Adiós! Así sí, claro, con más suavidad, con más suavidad... ¡Adiós! ¡Adiós!